La revolución es esencialmente un hecho cultural fundamental y ese fue el encuentro que tuvo Fidel, que no fue un encuentro fácil. Ningún encuentro con personas inteligentes y con personas que tengan criterio es fácil, porque cada cual tiene un criterio. Y lo más importante, creo yo, que surgió de aquel encuentro de Fidel con los intelectuales fue ponerlos francamente del lado de la revolución, ponerle la revolución en las manos y eso es algo que no ha dejado de ocurrir en 60 años. La cultura que debemos salvar es la más esencial, la que nos trae desde la esencia misma de la nacionalidad cubana, de la lucha por la independencia, por la lucha por la nación cubana, del siglo XIX. Yo creo que esa es la cultura más esencial, de ahí sale todo, de ahí sale el pensamiento de Cuba como nación, ahí nace la trova cubana justamente, ahí nace la emancipación del pensamiento anticolonialista y después antiimperialista y después socialista, pero sobre todo martiano. Esa es la cultura, la cultura de la belleza, la cultura de la maravilla, del amor, esa es la cultura que tenemos que salvar por encima de todo.